En días recientes, el reconocido cantante colombiano J Balvin lanzó un tema llamado Niño Soñador en el que por primera vez habló y reconoció sus vacíos aún con todos los lujos y bienes materiales que posee. Sin dejar de mencionar que sin duda alguna lleva varios años consecutivos en el top 3 de la música urbana secular al lado de figuras como Bad Bunny y Daddy Yankee. Parte de la letra de la canción dice así, Tengo una vida que cualquiera desearía, 10 Ferraris en la cochera y en el cuarto una joyería, la tierra una mansión pero vivo en un avión fingiendo tocar el cielo. Asimismo en otra parte de la letra J Balvin habla de su depresión de la cual aunque había profundizado antes en entrevistas, nunca lo había hablado en la letra de una canción. El artista confesó en el tema lo siguiente, También yo tengo una depresión que no tiene solución ni con todo lo que tengo. Tengo una depresión que no tiene solución. Y así continúa Niño Soñador con el cantante reconociendo el dolor y la presión que ha sufrido desde que se convirtió en uno de los artistas urbanos más reconocidos. Balvin confesó en el tema que ni la fama ni su cuenta bancaria millonaria pueden hacerlo feliz ni pueden asegurarle la salud de su madre, quien en estos momentos se encuentra hospitalizada en cuidados intensivos a causa del COVID-19. En el verso de la canción el artista usa como referencia el versículo de Mateo 6.3 cuando dice, No dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace la derecha. El versículo que sorprendentemente el cantante recitó queriendo decir que tiene conocimiento bíblico y que ha hecho cosas por su país y su gente que nunca ha anunciado ni ha querido dar a conocer públicamente. Curiosamente este tema se lanzó días después de una entrevista de Héctor Delgado para Molusco TV en la que el ahora ministro precisamente habló de cómo se identifica con Farruko y su decisión actual de hacer un cambio radical en su forma de vivir y en el mensaje que lleva a través de su música y sus redes sociales. Resaltó que lo que Farruko está viviendo no puede ser ni una emoción ni algo pasajero, ya que el artista está reconociendo su vacío en medio del mejor momento de su carrera en el que tiene dos de los temas más en tendencia del momento, los que sin duda alguna se posicionaron como los dos temas principales de la música urbana en el 2021. Si analizamos con cautela la letra tan honesta de J Balvin en Niño Soñador en la que prácticamente reconoce lo mismo y deja ver su vulnerabilidad, podemos concluir que los vacíos del cantante solo los puede llenar Cristo y que éste pudiera estar más cerca que nunca de chocar con la misma verdad con la que un día Héctor el Fader chocó y que recientemente Farruko también bien chocó, y es que hay veces que pensamos que la tristeza y la insatisfacción que podemos sentir en la vida se debe a la falta de algún bien material o a la falta de algún éxito en nuestra carrera profesional o en nuestra vida, pero cuando figuras como Farruko y Balvin literalmente alcanzan el tope de sus carreras logrando así una gran fortuna para ellos y su familia y aún así siguen sintiendo esa necesidad y ese vacío, es cuando nos podemos dar cuenta que esto no es todo en la vida y que definitivamente se necesita algo más. No sabemos si J Balvin tenga las mismas creencias o las mismas bases cristianas que Farruko tuvo en su crianza y que comenzó a demostrar desde hace años atrás, sin embargo entendemos que Balvin está dando el primer paso y es reconocer que aunque en este mundo lo alcancemos todo, sin Cristo no tenemos nada. Oramos porque J Balvin también tenga un encuentro con Jesús y que puede experimentar como el amor y el poder de Dios es capaz de llenarnos y ayudarnos a enfrentar cualquier enfermedad o condición que creamos que no tiene solución. Sin duda J Balvin sería una gran herramienta en las manos de Dios y serían millones las personas que podrían venir a los pies de Jesús a través del testimonio y las predicas del artista. Así como pedimos oración por Farruko desde hace años, en muchas ocasiones antes de su conversión, hoy pedimos oración por J Balvin. Para Dios no hay nada imposible. No olviden que pueden dejar su opinión en los comentarios. Para esto y más noticias, suscríbanse y manténganse conectados a ExpansiónMusical.com, la de los estrenos. Ah, y no se olviden de cliquear la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publicamos material nuevo.